Producción Expositivas para Medios presenta Tiempo de Radio Recién escuchábamos a Luis San Pedro, un economista, un escritor, un humanista, alguien que siempre abogó por la igualdad. Y decía que, bueno, los medios de comunicación comen la cabeza y desgraciadamente hay muchos que se dejan comer la cabeza. Claro, déjame acotar algo. Él murió en el 2013, pasaron 10 años. 10 años. O sea, se cumplen 10 años de su muerte, pero esto lo dijo mucho antes seguramente de su muerte. Sin lugar a dudas, claro. Calculo que unos 5, 6 o 10 años antes de su muerte. Y estamos tal cual dijo él. Votamos por lo que vemos en televisión, por lo que no dicen en la televisión, por lo que no dicen en los periódicos, en los diarios, en las revistas, en todo ese tipo de cosas. Y dice, no, votemos a este porque este es el mejor. Y así estamos presos de una economía de la cual nunca vamos a poder salir adelante. Ahora, yo insisto, debe haber un responsable para todo esto. Porque estos medios de comunicación los coronamos de la manera más absurda. A estos medios de comunicación que viven sembrando odio, que viven llevando agua para su molino, lo que hacemos es... ¿Qué pasó? De pronto... Se cortó. Hacía mucha interferencia. Ah, mirá. De verdad, bueno, cosa rara. No sé por qué tiene que hacer interferencia, pero bueno, en fin. Estamos probando equipos nuevos y... Ahí está, mirá. Nosotros, nosotros, que... Hemos decidido poner una radio hace ya un año atrás. Lo hemos hecho a pulmón. Y lo hemos hecho porque necesitamos... Creo que hay una gran necesidad de sumar voces. Una enorme necesidad de sumar voces. Porque las voces son las que ya conocemos. La de esos grandes medios de comunicación que, además, mantenemos entre todos nosotros. Y no hay una decisión de cortarle de una vez el chorro a estos tipos que, realmente, le hacen tanto daño al país. Estos millonarios que subsidiamos nosotros. Con esa pauta extraordinaria. Porque, teóricamente, al que más ven, hay que darle más dinero. Yo diría que es lo contrario. ¿Por qué no apoyar al que menos ven? ¿No? A los que menos se ven. Pero que tengan una mirada diferente a la que escuchamos permanentemente. Porque, insisto, los medios de comunicación habituales son personas que no tienen la problemática que tenemos nosotros y que tienen ustedes. No están con los pies en el barro. Yo, dentro de un rato, tengo que ir a manguearle al carnicero. Claro. Si hoy, ¿qué días? 25 de marzo, estamos en la lona. Quizás a usted le pasa lo mismo. Quizás a vos te pasa exactamente lo mismo. Pero hay que vivir esas situaciones para ser empático con otro. Porque aquel que no la vive, parece que viviera en otro mundo. Entonces, analiza siempre las cosas desde otro lugar. Descalificar y descalificar porque entiende que si uno está viviendo esas situaciones, bueno, no tiene la claridad o no es calificado para llevar adelante opiniones. Bueno, por esas razones nosotros pusimos nuestra propia radio y tenemos las opiniones que tenemos. Pero de todo este marco de situación, alguien debe ser responsable, ¿no? Algún responsable debe haber. Alguien que debiera tomar las medidas que no toma. Porque nos sentamos en mesas de conversaciones eternas. Mirá. Vi la película Sin novedad en el frente. Una película, la que le ganó. La película alemana que le ganó a Argentina en 1985. Bueno, una guerra absurda, la Primera Guerra Mundial. Regataba hechos de la Primera Guerra Mundial. Donde morían millones y millones de personas y arriesgaban su vida para avanzar unos metros y nadie avanzaba demasiado. Y en una mesa de burócratas se sentaban a analizar qué iban a hacer, si finalmente firmaban por la paz y para el final de la guerra o no. Bueno, y estaban allí en esas conversaciones, sentados tomando cafecito. Y mientras tanto, hombres morían en la guerra. Brutalmente. Morían brutalmente. Bueno, acá parece lo mismo, ¿no? Todos toman cafecito, tranquilos, en sus oficinas, en sus ministerios. Pero nosotros tenemos que ir con la mejor cara a decirle al carnicero, no me fía, por favor. Y no es mi situación, es la de muchos compatriotas. Entonces es muy fácil analizar cuando uno no tiene esas dificultades. Entonces mirar sobre arriba. Nosotros tenemos que saber quién es el responsable de estas cosas que estamos viviendo. Quién no le pone coto a estas cosas que estamos viviendo. Alguien le tiene que poner coto de una vez por todas. Porque ya no estamos hablando de querer comer lomo. Ya no estamos hablando de asado. Ahora ya estamos hablando de carne picada. ¿Qué más nos van a sacar? Y no hay nadie que, insisto, le ponga freno a todo esto. No hay nadie. Nadie puede ponerle freno a todo esto. No hay forma de que esto de una vez por todas se detenga. Porque los que sufrimos, insisto, siempre somos los trabajadores. Yo el otro día estaba conversando con un guardia de seguridad de una empresa para la que presto servicios. Vive solo el hombre, solo, solo él. Y lloraba por dentro mientras contaba su desgarradora historia. No puedo, no llego a fin de mes de ninguna manera. No llego a fin de mes de ninguna manera. Ahora, cuando yo individualizo a los responsables, porque, a ver, nosotros pusimos, nosotros fuimos en octubre de 2019, fuimos y entregamos nuestro voto al frente de todos. No para que hiciera milagros, sabemos, no somos negadores del mundo que vivimos, de las situaciones. Perfecto, sabemos absolutamente todo. Pero, sabemos también, como decía el señor que acabamos de poner al aire, con su sensibilidad, sabemos que hay que dar las luchas. Y aquellos que tienen mayor poder para dar las luchas son nuestros representantes. Son ellos los que tienen la posibilidad de dar las luchas, de ponerle un freno a los especuladores, de ponerle un freno a todos aquellos que no les importa nada el prójimo. Pero decidimos conciliar, decidimos el diálogo, decidimos la mesura. Y hacemos gala de eso también, mi mayor patrimonio es la mesura. Bueno, la resultante de esa mesura es un montón de trabajadores argentinos que ya ni siquiera tenemos derecho a ir a comprar un kilo de carne picada. ¿Escuchó? Antes era el lomo, después fue el asado, ahora es la carne picada. ¿A usted le parece que se transforma en una utopía comerse un kilo de asado? Entonces, cuando nosotros tratamos de mirar para otro lado, cada día esa situación se complica aún más. Y ahora llegarán las elecciones, y ahora llegarán las promesas. Pero las soluciones no nos llegan. Y yo siempre digo, me siento privilegiado porque hay personas que están en peor situación. Situaciones insostenibles, situaciones dolorosas. Compatriotas que viven en la calle, a la intemperie. Bueno, yo estoy ahí, ¿eh? A 30 días que puede ser un milagro o no. Bueno, entonces, que la utopía se haya agrandado. Antes estábamos hablando de otras utopías. Pero ahora que la utopía sea ir a un supermercado y poder comprar para la familia y poner un plato en la mesa decente, en la mesa familiar. ¿Esa es la utopía de hoy? Es una vergüenza. Juan Zinguita dice, hace un año, tres paquetes de acelga por 100 pesos. Ayer, un paquete de acelga por 300 y en algunas verdulerías por 400. Los muchachos verduleros, tenés tres por manzana, se avivaron mal. Algunos, o algunas, ahora te miran por encima del hombro. Claro. Pero antes teníamos una secretaría de comercio que salía y trataba de ponerle coto a estas cosas. Yo vi que ocurría en la época peronista, peronista de Perón. Clausuraban el local. Ya está. Y que los otros, después cacaréen. Porque yo veo, por ejemplo, que el diario Clarín se asombra de la inflación y ellos son los que la promueven, entre otros tantos. Dos mil pesos de teléfono me vino y ahora, de un mes para el otro, cuatro mil. Y así está absolutamente todo. Entonces, cuando uno va a votar, lo que elige son representantes. Ni jefes, ni nada. Representantes. Personas que tienen el poder para representarnos y para regular todas estas cosas. Nada se reguló. Insisto, en esta historia de ir cayendo cada vez más y de pasar a no comprar lomo, a no poder comprar asado, a no poder comprar ahora carne picada, hubo todo un trayecto en todos estos tres años. Y ese trayecto fue, insisto, la moderación. Tratar de ser moderado, porque nosotros somos distintos. Nosotros somos distintos, hacemos las cosas diferentes, no somos como ellos. Bueno, esta es la resultante de todo aquello. Y yo creo que, me parece que somos más calificados aquellos que estamos con los pies en el barro, porque cuando otros hablan de otra cosa, el que está con los pies en el barro y como ese guardia de seguridad, que llora por dentro, que tiene una amiga en los Estados Unidos que le va a dar una manito porque ve su situación. Trabajadores pobres, trabajadores pobres hay hoy. Debería dar vergüenza. ¿Y qué hacen aquellos que, a los que nosotros le entregamos nuestra confianza, a nuestros representantes, qué hacen nuestros representantes? Daría la impresión que nada. Porque la resultante es esta. Pero claro, si un compañero no está con los pies en el barro, quizás no pueda vivir estas cosas. No pisa en un supermercado nunca y no se agarra la cabeza. Y no se agarra la cabeza. Y si yo hablara de otra cosa, no se sentirían hablados mis compatriotas que están pasando esta misma situación que yo. Mercado de alquileres. Fui a ver una casa en el viejo barrio donde vivía yo, Munro. 30 años viviendo en Munro, saben cómo lo añoro. Y estoy cerca, Villa Martelli, son, qué sé yo, acá cerquita. Nada, aquí un kilómetro. Pero extraño. Y fuimos a ver una casa. ¿Sabe cuánto sale el alquiler de esa casa? 120 mil pesos. ¿Sabe cuánto se necesita para entrar? 400 mil. ¿Cómo no va a haber gente en la calle? Si el sueldo promedio anda en 80 o 100 mil pesos. Usted me dice que hay personas en su trabajo que son empleados de maestranza y ganan 80 mil pesos. ¿No? Es así. 80, entre 80 y 100 mil pesos. Entre 80 y 100 mil pesos. Pero un alquiler sale 120 mil pesos. En Munro no estamos hablando de San Isidro, Belgrano, Acasuso. No, no, estamos hablando de Munro. Lugar que cayó un poquito con los años. No se puede alquilar. No se puede acceder a una vivienda. No se puede comprar carne picada. No se puede llegar a fin de mes. No se puede. Nada. Nada. Y cuando uno habla de otra cosa, a mí me pasaría como me pasaba a mí en los 90, cuando veía la televisión y hablaban de otra cosa. Yo no me sentía hablado. No me sentía hablado. Entonces, gracias a Dios que pudimos poner esta emisora de radio para que compatriotas que están pasando y atravesando lo mismo que nosotros se sientan hablados. Que no estamos hablando de otra cosa. Y alguien se tiene que hacer responsable. Por eso yo no quiero ver ahora las publicidades en la campaña. Vengo a solucionarles la vida. No. Y la incomunicación también, ¿no? La incomunicación de que nos digan por qué está pasando lo que está pasando. Y que todos estemos en la incertidumbre de no saber para dónde vamos. 24 de marzo de 1976. Golpe de Estado. 1983. Vuelve la democracia. Pero de una manera u otra siempre nos han tenido con la soga al cuello. Excepto, insisto, en la primera presidencia de Perón. Y con Néstor y Cristina. Después hemos vivido estos calvarios que estamos viviendo hoy. Esta situación de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta frustración. Fundamentalmente, de tantas carencias. Y yo no puedo hablar de otra cosa. Por eso estoy con los pies en el barro, viviendo la misma situación que ustedes. Yo quisiera saber cómo se siente una persona yendo a manguearle al carnicero. ¿Y por qué? Si yo trabajo. ¿Y por qué si mi mujer trabaja también? ¿Por qué tenemos que llegar a esas situaciones que nos llenan tanto de vergüenza cuando no debiéramos tener vergüenza? ¿Por qué ocurre esto? ¿Quién no está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Quién no está dando la cara por el pueblo? Entonces, en las próximas elecciones lo que necesitamos es alguien que venga y ponga lo que tiene que poner. Porque esto que ocurre hoy, algún responsable tiene. Alguien que no pone lo que tiene que poner. Alguien que no se pone firme y no se comunica con el pueblo para explicarle lo que está sucediendo. Alguien que no va a los barrios para ver qué es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿Cuáles son nuestros dolores? ¿Nuestras tristezas? Eso debe hacer un representante. Pero ahora insisto, vamos a escuchar las propagandas y los comerciales. Vengo a solucionarles la vida. Y después el día de las votaciones, la fiesta de la democracia. La democracia de papel. Ahora, en un ratito, escucharán mi editorial del 24 de marzo. La vamos a reiterar, la pasamos ayer. Pero nadie se hace responsable de nada. Esto de hoy es la moderación. Esto de hoy es la moderación. Ir al carnicero y no poder comprar un kilo de carne picada ya. Y dentro de poco, ¿qué faltará? Y los que proponen, los que proponen los grandes salvadores, los que nos hundieron en esta situación, porque acá hay muchos responsables, quienes nos hundieron en esta situación y quienes no pudieron sacarnos mínimamente de esta situación. Insisto, que haya utopías, a ver si recuerda a alguien las utopías que teníamos en los 70 o en los 80. Pero que la utopía sea poder comprar un kilo de carne picada ya es caer en lo más bajo. Y ya no tener límites, ya dentro de poco la utopía no sé qué será. Tener un árbol donde cobijarse cuando llueva, porque no vamos a tener vivienda siquiera. También insisto que lo que nos pasa es esto de la empatía, ¿no? Con aquel que vive situaciones dolorosas y entonces, bueno, cada uno que se arregle como pueda, porque está vigente aquello. Cuando a mí me dicen que el argentino es solidario, mentira, mentira. Porque hoy aquel que tiene dos propiedades y las alquila, se puede quedar en su casa tranquilo, ya. Con 120 mil pesos, 240 mil pesos, ¿no? Se queda en su casa, tranquilo. Dos propiedades, ya está. ¿Quién regula aquello? Pero, ¿cómo puede ser, insisto, que un alquiler supere a un sueldo básico? Y que nadie puede hacer absolutamente nada. La política nos debe volver a entusiasmar a todos. Pero, insisto, con dirigentes que vengan a ponerse el overall, a trabajar sin excusas y a darse cuenta que acá con los poderosos no se dialoga. ¿A los poderosos se les impone o nos llevan puestos, como nos están llevando puestos hoy? Bueno, el precio de la carne lo deciden cuatro personas. Cuatro. Bueno, saquémosle la decisión a esas cuatro personas y que intervenga el Estado. Las energéticas no invierten absolutamente nada. ¿Qué hacemos? Bueno, vayamos por ellas. Si sabemos que en los 90 se privatizaron y fue un enorme error, se regalaron y fue un enorme error, bueno, vamos a sacárselas. Pero claro, para todo aquello hay que tener valentía. Para representar al pueblo hay que tener valentía. Por eso, mi utopía de acá a las elecciones será que aparezca alguien que realmente tenga la valentía necesaria para hacerse cargo. Porque si no, no sirve. Si no, no es una fantochada. E insisto, hay compañeros que no tienen la suficiente empatía como para comprender lo que nos está pasando. Y a veces, sin decirlo, hablan de la meritocracia también. Increíble. Porque insisto, por ejemplo, aquellos que alquilamos estos 11 millones de compatriotas, 11 millones. Para dimensionar cuántos son, ¿sabe cuántos murieron en la Primera Guerra Mundial? 17 millones. Bueno, ¿cuántos estamos batallando por tener un techo que nos cubra? Mirá que utopía, ¿no? Tener un techo que nos cubra, 11 millones de inquilinos hay. Y desgraciadamente, es una lucha totalmente desigual. ¿Quién puede tener 400 mil pesos para entrar a una vivienda para una familia de cuatro personas? Familia tipo. ¿Cómo lo soluciona? ¿Cómo se soluciona eso? Sin la intervención del Estado. De un Estado firme, fuerte. Que se aplome y que se ocupe de las situaciones. De la sociedad, de lo que sufrimos. De lo que padecemos. Cuando un Estado se corre, o se hace el boludo, pasan estas cosas. No podés tener un techo, no podés comprar absolutamente nada. No podés vivir. No podés vivir. Y eso es lo que nos pasa hoy. Una enorme cantidad de argentinos no podemos vivir. A duras penas sobrevivimos. Y la democracia, entre tantas otras cosas, nos tendría que estar llena de libertades. Pero no libertades a morirse de hambre. Libertades a poder elegir dónde vivir, qué comer. Estamos hablando, insisto, vuelvo a decir, de cosas tan básicas como aquella. Y si no podemos acceder a cosas tan básicas como esas. ¿Qué nos queda? Entonces nos conformamos con esto de hoy que no es nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Cada vez nos aferramos a menos. Cada vez tenemos menos. Cada vez perdemos más. E insisto. Nadie se hace responsable. Y si no hay responsables, ¿cuál es la democracia? Responsables que nos representen de la mejor manera. Que representen los intereses del pueblo trabajador. De todos aquellos millones que hoy estamos sufriendo y padeciendo estas situaciones totalmente injustas. Porque uno sabía que mangueaba al carnicero o al verdulero, aquel que no tenía trabajo por alguna razón, por cualquier tipo de motivo. No aquel que trabaja. Eso no debiera ocurrir. Pero claro, con un Estado presente y fuerte, que se ponga los pantalones largos y que impida todos estos abusos, podría ocurrir. Yo les digo, a lo largo de estos años hemos ido relatando que el gobierno se reunía con las terceras líneas. Le mandaban las terceras líneas, sí, andá vos, el cadete faltaba que le mandaran. Y se hacen los precios justos que en definitiva, solo en algunos grandes hipermercados. Con lo cual se siguen beneficiando ellos. Los almacenes y mercados pequeños, nada, absolutamente nada. Nada, no tienen esas posibilidades. Y usted tiene diferencias muy grandes de lo que pueda pagar un paquete de fideos en un supermercado grande o lo que puede pagar un paquete de fideos en un almacén de cercanía, en un local de cercanía. Entonces, para enamorar de acá a las elecciones, tiene que aparecer alguien que realmente tenga la sensibilidad necesaria como para hacerse cargo de ese pueblo trabajador que hoy está padeciendo, que hoy estamos padeciendo, que hoy estamos sufriendo. Y viviendo en una democracia de papel, pero ayudado por una gran indiferencia de otros tantos que deciden no exigir, que deciden ser cómplices de la desidia. Y el miedo mayor es que le hemos dejado abierto el camino a esos que vienen ya con mensajes extremistas. Un gobierno que se acerque al pueblo, que charle con el pueblo, que se abrigue en el pueblo y que diga, bueno, vamos a pelear estas luchas para que usted tenga una vivienda, para que usted pueda acceder al alimento para su familia. No estamos hablando de lujos y de viajes a Miami ni de excentricidad de ningún tipo. Ya estamos hablando de cosas muy básicas, muy básicas. La incertidumbre para nosotros es que no avizoramos. No avizoramos a alguien que se ponga ese overol y que se ponga al frente de un pueblo que está esperando ya hace muchos años. Utopías que cada vez se alejan más. Pero utopías que cada vez son más básicas. Y un pueblo sufrido y con dolor no sería el mejor de los estados que uno quisiera, ¿no? En esta incertidumbre esperaremos, esperanzados, que en algún momento retomen las banderas del verdadero peronismo ese que dignifica con el trabajo. Pero con un trabajo que tenga un buen salario. Porque no solamente el trabajo dignifica, el salario también. Porque trabajar para después tener que ir a pedirle fiado al carnicero o al verdulero, bueno, eso no es dignidad. Eso llena de vergüenza a muchos compatriotas. Y diga que nosotros después, al fin de mes, de alguna manera le vamos a poder pagar al verdulero o al carnicero. Pero hay otros que no lo van a poder hacer. Por eso digo, hay personas que están padeciendo peor que nosotros. ¿Y quién los mira? ¿Y quién nos mira? ¿Y quién se ocupa? El corazón se llenará de esperanza. Este año. Porque uno siempre se aferra a esa esperanza y a esa fe de que las cosas se transformen. Pero no va a ser por arte de magia. Va a ser cuando alguien decida volver a ser peronismo. Ese que dignifica. Ese que se ocupa de las necesidades de su pueblo y los transforma en derechos. No ese que mira a otro lado. No ese que mira para otro lado. Ni ese que justifica. Ni ese que decide tener diálogos moderados. Refinados. Casi franceses. Y le da la espalda a todos aquellos que hoy estamos atravesando por un gran infierno. Por ese túnel que describió la vicepresidenta Michetti. Esa que le encontró en dólares y que nunca pasó nada con aquello. Bueno, decía que había un túnel largo y oscuro. Pero en algún momento íbamos a salir. Bueno, seguimos allí. ¿Quién nos sacará de allí? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta.